Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Muy bien, continuamos con el campamento virtual Atletas de Cristo. Y agradecemos a las personas que nos están llamando, los niños y los jóvenes, al 0414, perdón, las llamadas son por CanTV, al 076-343-1662. Por mensaje de texto, WhatsApp, 0424-775-1524, a este número donde pueden hacer las inscripciones del campamento y también pueden escribir en este momento. Creo que tenemos algunas preguntas sobre el campamento. Sí, aquí envíen un mensaje que dice, yo tengo un niño de 7 años, lee perfectamente corrido y le encanta leer. De igual forma, escribe. ¿Lo podría escribir? Pero como tiene 7 años, no sé. Sí, sí, ciertamente lo puede escribir. Entonces, no pasa nada. Ese fue el argumento que dimos, que el niño tendría que saber leer y escribir bien. Pero por la edad, pues también sería oportuno que se hubiera acompañado por el representante. Ya el padre Miguel, pues, lo estaba comentando. Entonces, pero sí, está totalmente abierto a que el niño se inscriba al campamento. Muy bien, y estábamos sobre cuatro preguntas. Yo, pues, nos falta la cuarta. Y la pregunta era, ¿qué se hace en el campamento? Hablamos de la parte formativa. Hablamos de la parte recreativa. Hablamos de la parte espiritual. Y viene una cuarta parte. Y esta cuarta parte es lo que me motiva a hacer el campamento. Y es la caridad. Que después de que uno viva una experiencia con Jesús, ciertamente no puede ser el mismo. Hay algo que cambia. Y la caridad es ese punto fundamental. Entonces, la misma vivencia del campamento va a tener propósitos. Entonces, por ejemplo, va a haber un propósito que va a ser, hoy ayudaré o visitaré a un enfermo. O ayudaré a alguien en mi hogar. O tal vez lavaré los platos en mi casa. O hoy no me quejaré de nada ni de nadie. Entonces, estos propósitos nos ayudan a acasentar ciertamente la vida espiritual. Pero nos enseñan también a vivir la caridad de nuestra vida de niños y de jóvenes. Y hablando de la caridad, es importante, recuerdo los campamentos. Hemos hecho varios campamentos en vivo. Y la experiencia que llevamos. Uno de los campamentos que, cuando se hace el campamento en vivo, a los jóvenes les gusta mucho y a los niños, por lo menos hay una parte que cuesta mucho. Recuerde que cuando no hay formación, pues todo el mundo está dando los papeles. Y por lo menos usted pasa por encima del papel, no lo recoge. Y dentro de los campamentos, el primer día teníamos el patio casi full de papeles. Pero cuando se habló de este tema, de la caridad, que hay que mirar quiénes son los que limpian, quiénes son los que barren, quiénes son los que quieren mantener la casa, el lugar limpio. Eso también lo podemos hacer en casa. Por lo menos a veces le tocas a la mamá o a los hermanitos mayores. Y uno también tiene que cooperar en una parte de hacer caridad, en el cuidado de la limpieza. Es así, padre. Tantos acontecimientos. También recuerdo un campamento donde uno se admiraba a ver a los jóvenes y a los niños jugando fútbol. Primero porque nunca decían una mala palabra. Nunca se quejaban. Incluso cuando cometían falta, jugaban muy limpio. Y luego ellos mismos se peleaban por quién iba a buscar el balón cuando se iba. Y entonces era como que la competencia por la virtud. Así como muchas veces hay competencia por, no, mejor vaya usted, no, mejor vaya usted. Aquí era lo contrario. Se peleaban por quién iba a buscar el balón. Entonces es algo que uno cuando lo dice es que hay aún muchos niños y muchos jóvenes, y en su mayoría son así, los cuales quieren vivir una vida en caridad. Una vida como la de Jesús. Bueno, los atletas de Cristo tenemos que cumplir con estas cuatro funciones. La formación, también la vida recreativa, también la vida espiritual y la caridad. Así es. Tenemos una llamada y creo que vamos a escuchar la llamada a la persona que nos está llamando, que nos indique su nombre, dónde vive y cuántos años tiene, para saber dónde lo podemos colocar en el grupo de WhatsApp, a qué campamento corresponde, al primero o al segundo. Eso es importante saberlo. Es así. Buenos días. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre y la edad? Y? Buenos días. Buenos días. Besabé. Besabé. ¿De dónde nos llama Besabé? De las Vegas de Tariva. De las Vegas de Tariva. ¿Cuántos añitos tiene? Casi once. Casi once. Otra parecida a la llamada anterior. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es su, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el campamento, Besabé? Pues, no quiero esa pregunta, sino quiero felicitarlos por esta iniciativa e invitar a todos los niños a participar. Yo soy misionera, pertenezco al grupo Infancia y Adolescencia Misionera, hermanitos de la mano de Jesús. Muchísimas gracias, Besabé. Es una alegría, es una alegría saber que estás participando en el campamento, saber también que nos llama y que se le nota súper emocionada por vivirlo. Entonces, al final, esa es la actitud y más aún porque se va a encontrar con Jesús en medio de este campamento, ¿no? Besabé, ¿nos escucha? Sí. Muy bien, mire, y como usted dice, que sea usted invitadora también, sea usted aquella persona que también motive a otros niños. Recuerde el Papa San Juan Pablo II. Los mismos jóvenes invitan a los mismos jóvenes, los mismos niños a los mismos niños, y esto es importantísimo lo que usted acaba de decir, ir motivando a aquellos jóvenes y niños a esta nueva experiencia. Una experiencia con Jesús, una experiencia con uno mismo, una experiencia con la vida interior, con la vida personal, y también con la caridad, porque en casa también hay muchas cosas que hacer. A veces pensamos que en casa los que trabajan son los grandes, pero uno desde pequeño puede cooperar en esta misión. Bueno, muchas gracias, Scarlett. Un gran, 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 gran abrazo y Dios le bendiga siempre. Muy bien, aquí continuamos con las preguntas. ¿Para qué se hacen los grupos de WhatsApp en el campamento? Usted lo explicó hace rato. ¿Cómo es la pregunta, padre? ¿Para qué son los grupos de WhatsApp? Ok, los grupos de WhatsApp es para la interacción, porque es súper necesario que entonces en el desarrollo del campamento, por ejemplo, nos envíen el grito de guerra. Entonces el grupo de WhatsApp ya se reúne, ellos tienen su coordinador, entonces allí ya pueden en las noches o en el transcurso del día ir compartiendo con los niños la experiencia, ir creando el grito de guerra, creando un lema, creando un logo. Entonces el proceso de interacción y acompañamiento, como es virtual, es mucho más efectivo. En los campamentos presenciales, este proceso se hace a través de grupos y ciertamente uno está todo el día con los niños o con los jóvenes. Entonces se maqueta de una manera, o se vive de una manera mucho más fácil. Pero como ese proceso es virtual, entonces se optó por WhatsApp como instrumento de acompañamiento. Entonces para eso se crean los grupos. Uno general donde va a estar abierto, como se explicó anteriormente, solo en el momento del campamento y otro subgrupo que va a estar usted con un grupo de niños y un coordinador, donde va a ser acompañado y guiado en el desarrollo del campamento. Muy bien, aquí hay una pregunta. Dice, buenos días, por favor me pueden enviar por esta vía el número de WhatsApp para escribirme en el campamento. Repetimos los números. El número de inscripción es 0424-775-1524. A este donde tiene que escribirse. Y si quieren colocar algunas preguntas, algunas dudas, también las pueden hacer para este número. O también al 0414, ahí pueden colocar sus mensajes de texto WhatsApp, 0414-7000-1533. Y pueden llamar en vivo por llamadas de Cantebea, el 0276-343-1662. 0276-343-1662. Ahí pueden llamar. Sí, también a modo de comentario, muchas personas nos están escribiendo, están escribiendo, perdón, en este momento, para inscribir a sus niños. O ellos mismos nos están escribiendo. No se les está respondiendo ahora el mensaje de inmediato, pues porque estamos ocupados en este proceso de radio, para que sepan. Y pues esperen un poquito, que apenas terminemos este proceso, les responderemos los mensajes y los incluiremos en el grupo de WhatsApp. También aquí nos hacen otra pregunta. Disculpe, me gustaría mucho que mi hijo participara en el campamento, pero no vivimos en San Cristóbal. ¿Podría participar? Claro que sí. No hay ningún inconveniente. Puede participar desde cualquier parte del mundo, de donde sea, pero también si está aquí ahora de vacaciones, y pues no pasa nada. Solo envía los datos, envía a la parroquia donde va normalmente, y ya, no hay problema por eso. Muy bien, tenemos otra llamada del 0276-343-1662, y las personas que deseen llamar, 0276-343-1662, ahí pueden llamar en vivo, y aquí se les responde también sus inquietudes, o también motivación, como lo hizo esta niña, ¿sabe? Que yo ya estoy escrita, pero que soy misionera de Cristo, pero quiero que los demás niños y jóvenes participen también de esta experiencia. ¿Cuáles son los nombres de los equipos? Joshua, que vamos a, de las personas que van a participar de los campamentos, porque hay que darle un nombre, por lo menos el lema, el eslogan general, es Atleta de Cristo, ya sabemos por la parte bíblica de San Pablo. Y ahora, ¿cuáles son los nombres de los equipos? Cada acampamento va a estar estructurado en dos subgrupos, como ya explicamos. Estos subgrupos son estos equipos, que también van a tener monitores. ¿Cómo se van a llamar? Se van a llamar, el equipo número uno se va a llamar Leones. ¿De dónde nace este nombre? No crean ustedes que es el equipo de dísbol de Venezuela, Leones del Caracas, no, es Leones. Porque Apocalipsis 5.5 dice, entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete seños. Muy bien, tenemos llamada, ¿cuál es su nombre, de dónde nos llama y la edad? Eso, padre, yo acabo de llamar, soy Scarle. Scarle, muy bien, me alegra escucharla Scarle, díganos. Lo que pasa es que yo creo que me equivoqué con el número. Con el número, se lo voy a repetir, cero cuatro veinticuatro. Ajá. Siete, siete, cinco, quince veinticuatro. Ahí puede ser la inscripción con los requisitos, nombre y apellido completo, la edad, la parroquia, y el lugar donde vive de residencia. Ajá, bueno, muchas gracias. Bueno, Dios me lo bendiga y gracias por estar en sintonía y a motivar a sus compañeritos de colegio, de escuela, para este campamento. Seguimos en, en Atletas de Cristo con el campamento virtual. Las personas que deseen llamar, lo pueden hacer al cero dos siete seis tres cuarenta y tres dieciséis sesenta y dos por mensaje de texto de WhatsApp al cero cuatro veinticuatro siete 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 cinco quince veinticuatro o al cero cuatro catorce cero cero quince treinta y tres. Y estamos hablando cuáles son los nombres de los equipos y ya estamos hablando por qué se llaman leones a partir de Apocalipsis capítulo cinco, versículo cinco. Así es padre. Entonces, como explicábamos, nace de este versículo que habla sobre el león de la tribu de Judá, del cual ha vencido. Entonces, a partir de ese nombre también quienes integren este grupo, los cuales enviarán la lista de quiénes serán los que integran ese grupo hoy en la noche por WhatsApp, pues tienen que a partir de ellos crear sus gritos de guerra, crear pues su logo, su lema, todo esto. Y el siguiente equipo, el segundo grupo. El segundo grupo, ¿cómo se llama y por qué? Se llamará Águilas. Porque nace también de una cita bíblica, Isaías 40, 31, que dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, las águilas también son animales bíblicos, o el águila es un animal bíblico. Por lo tanto, pues también va a ser uno de los nombres de ese campo. Entonces, va a ser leones contra águilas. Muy bien, leones contra águilas. Y aquí hay un mensaje que me gustaría que lo leyera, porque algunos tienen dudas en el proceso de inscripción. Esas son las preguntas. Sabemos que hay muchos niños que quieran escribir, pero recuerden que en el teléfono donde pueden escribir por WhatsApp, es al 0424-775-1524. Aquí hay la pregunta. Ok, esa pregunta dice, buenos días, ¿me podrían enviar el número para la inscripción del campamento de niños y jóvenes para transmitirlo en mis grupos de WhatsApp? Repito los números, el número para la inscripción, 0424-775-1524. Repito, 0424-775-1524. Y tenemos llamada. Buenos días, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Isabela María Guerrero Flores, les quiero hacer unas preguntas. Isabela. ¿María? En las vegas de Cáritas, Vegas de Tariva. Muy bien, la gente de Tariva. Muy bien, muy bien. Ajá, ¿cuáles son las preguntas? Para aquí tenemos al seminarista también. Dime. Y que, y soy infancia misionera. Ajá, genial, que es de infancia misionera. Muy bien, de la Don Bosco, infancia misionera de la iglesia Don Bosco. De hecho, felicitamos a la parroquia Don Bosco, porque todos los niños de catequesis están participando en este campamento. Van muchísimos inscritos, de la parroquia Don Bosco, es la que está primereando en esta lista de inscritos en el campamento. ¿Y cuáles son las preguntas, Isabela? Pues, las preguntas, era, las preguntas son que el campamento, es, es virtual, ¿verdad? pero, los juegos van a ser, y todas las que acabaron de nombrar, si van a ser por las llamadas de telefónica, los juegos, y las, la espiritualidad, y la, y la, y la recreatividad. Muy bien, mire, Isabela, está pendiente, en la programación, en la parte formativa, hablamos de la formación, hablamos de la recreación, que ella dice, ¿cómo vamos a hacer eso? De la parte también espiritual, y de la parte de caridad. Y, pero, ¿cómo, yo creo que la pregunta que ella nos hacía, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo voy a jugar yo por la radio? Sí, es así, es así, bueno, Isabela, ya se irá dando cuenta, habrá muchas sorpresas, pero, ya verá, nosotros, por ejemplo, enviaremos por el grupo de WhatsApp, y también por la radio, pistas, por ejemplo, vamos a, a jugar, como dije hace un rato, al Rey Pide, entonces yo digo, o Jesús Pide, vamos a ponerle ese nombre, entonces yo digo, Jesús Pide, que llamen a la radio, y canten el himno del campamento, entonces el primer niño, que llame a la radio, va a decir su nombre, el equipo al que pertenece, y va a cantar ese himno, si lo hace bien, y lo canta, y llama de primero y gana, pues se lleva cinco puntos, y así va sumando puntos para su equipo, y pues va ganando premios, entonces, más o menos así vamos a estructurar, los juegos, y la recreación dentro del campamento. Por eso es importante, que todos los equipos, los pertenecientes a los equipos, estén pendientes, escuchando radio en actividad, por las preguntas que se hacen, le podemos pedir, la primera persona que nos cante, el Ave María, y la primera que llegó, en ese equipo, pues ahí se van acumulando los puntos, por lo menos uno puede participar, desde su casa, cumpliendo con lo que, las partes recreativas, que se le está pidiendo, o también puede ser, búscame de qué dice Isaías 44.4, por decir algo, de la primera persona que, pero es importante tener la Biblia, tener algunas cosas, cuaderno y lápiz, en el campamento es importante, eso, esas herramientas, para también, poder hacer las cosas bien. es así, nosotros también estaremos enviando, por el grupo de WhatsApp general, el día de mañana, antes de iniciar el campamento, una ficha, esa ficha tiene la temática, por días, entonces, a través de esa ficha, vamos a hacer los momentos de reflexión, por eso también es importante, pues eso, seguir esa ficha, ir leyendo con nosotros, compartiendo, y tal vez, a ver unas rondas de preguntas, donde pueden llamar, y responder a esas preguntas, y demás. Muy bien, entonces vamos a escuchar, un canto, y, para luego continuar, con la Cleta de Cristo, en el campamento virtual. Tenemos llamada, antes de la música, buenos días, ¿cuál es su nombre, y de dónde nos llaman? Pues soy la que llamó ahorita, pero fue que se me cayó las llamadas. Ah, y se le cayó, ¿cuál es? Isabela. Ah, Isabela María. Ajá, ¿qué otra pregunta tiene Isabela? Ah, pues, la última que tengo, es, que todos los niños, de todos los países, van a participar también, de infancia, de catequesis, de todos los niños. Claro, están invitados todos los grupos, de catequesis de primer nivel, catequesis de segundo nivel, de los niños de confirmación, que es catequesis de tercer nivel, y también, los infancias misioneras, y los grupos juveniles, infantiles de la parroquia, tenemos también a Samuelito, también, a los grupos, querubines, también, los querubines, hay muchos grupos de las parroquias, de niños y jóvenes, que ya están escritos, y por eso queremos motivar, por ser la primera experiencia, tenemos buena participación, pero necesitamos hacer los grupos, y por eso estamos invitando, las inscripciones, ¿hasta cuándo? hoy a las doce de la noche, cierran las inscripciones, también recordamos, por ejemplo, si usted, su párroco, aún no sabe de este campamento, y usted es catequista, o usted es cercana a la parroquia, pues le puedo decir también, invitar, que tal vez motiva a los niños, de su catequesis, para que se inscriban, como hizo la parroquia, San Juan Bosco, también está haciendo la ermita, entonces eso también, pues ayuda muchísimo, para las personas que nos escuchan, muy bien, que Dios me la bendiga, Isabel, la esperamos mañana, y también que motive, a los niños de su parroquia, y a otros niños, y tengo, mire, le voy a decir algo, yo estoy participando, del infante misionero, y de catequesis, y de catequesis, están inscritos, creo, muy bien, muy bien, esa es la manera, de motivar a otros niños, por lo menos, con su llamada, hay muchos niños, que se están motivando, y con los demás niños, que lo hicieron también, de escucharlos a ustedes, ellos se motivan también, porque ven la alegría, y como ustedes quieren recibir, este campamento virtual, bueno, Isabel, la dejo, porque tenemos música, y que Dios me la bendiga, y saludos allá, a su gente, de allá de Tarivá, ¡Gracias!